Yo creo que ante la invitación de la señora Aurora, conversando con Mikló Colnejo, que es el presidente de la red de bibliotecas, le planteé que puede ser esta la oportunidad de poder enlazar nuestro trabajo con las otras instituciones que hacen un trabajo como el nuestro, en escuelas, en parroquias, y que podemos nutrirnos de que hay una experiencia muy particular en cada uno de ellos y poder elaborar un solo plano, un solo espacio de trabajo conjunto. O sea, los nativos digitales, o considera este autor que se llama Mark Prensky, que son las personas que han nacido después del año 1993, y para las cuales es muy fácil interactuar con los medios electrónicos. A ello se llaman nativos digitales. Nos ahogamos en información y tenemos sed de conocimiento, que la información es abundante, no la podemos controlar. Y sin embargo, no siempre esa información implica conocimiento. Siempre me acuerdo de esta frase, y la repito, nos ahogamos en información y tenemos sed de conocimiento. Y nos ahogamos en información desde que empieza la mañana, por decir, no vemos la televisión, vemos las noticias, o escuchamos una llamada telefónica, vamos por las calles y estamos viendo los periódicos colgados, etc. Hay una saturación de información. Y entonces, este medio, muchas veces, en vez de ayudarnos, en vez de ayudarnos a tener las cosas más claras, nos confunde. Y es así como la abundancia de información confunde a la persona. Por eso es que hay necesidad de encontrar ciertas estrategias que nos permitan orientarnos mejor en este mundo de la información. Una biblioteca, según UNESCO, es una colección organizada de libros, de realistas y materiales impresos, o gráficos audiovisuales y sus correspondientes servicios de personal, por separado de personal con los materiales, para poder y facilitar el uso de ellos. En cambio, la falta de información de los acontecimientos locales. O sea, hay diversas actividades importantes que se hacen en el distrito y no las conocen los vecinos. Entonces, en la biblioteca no había la forma de cómo estar permanentemente informado de lo que ocurría en diferentes zonas como para poder compartir esa información. Y luego, la falta de acceso a la literatura creada localmente. Entonces, ahí, basta producción literaria en el distrito que no se conoce. Porque su pastel de zanahoria es el preferido. Esto debe de ser todo, dijo Juan y contento. No, no es todo, le respondió la mamá. Todavía nos falta ir a otro lugar. ¡Qué sorpresa! Gracias por ver el video.